Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero mostrar esta estatua que es ni más ni menos que de Transformers Feeds Wars de Transformers Feeds Wars Megatron Transmetal 2 y bueno, como sabemos fue creado por la compañía Prime One Studio cuyo enlace, cuyo en realidad es una juguetería, no es una marca de juguetes la juguetería Prime One Studio cuyo enlace se encuentra aquí a esta página de Facebook y ahora a continuación sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos mover en primer plano a este Transmetal 2 Megatron de Feeds Wars bueno, acá podemos ver en primer plano la cara de este Megatron bueno, y acá podemos ver una imagen promocional de este personaje bueno, y acá podemos ver una de sus manos que es obviamente una de las cabezas de su modo bestia bueno, y acá podemos ver, si no me equivoco este es Tarántulas o Rampage, no sé bueno, y acá podemos ver nuevamente en primer plano a este Megatron apuntando con una de sus cabezas de dragones de su modo animal bueno, y acá podemos ver en detalle una de las alas de este Megatron bueno, y acá podemos ver su pecho en primer plano precisamente bueno, y acá podemos ver que está... este precisamente es Tarántulas acá podemos ver que también en la estatua se simula una batalla con Tarántulas bueno, y acá podemos verlo dentro de una juguetería bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo robot en primer plano bueno, y acá podemos ver en detalle cómo es el brazo de este Megatron bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su... nuevamente casi completo bueno, y acá podemos ver una imagen promocional de este Megatron rodeado de un... rodeado de llamas bueno, y acá podemos verlo en detalle... uno de los detalles de esta estatua bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo robot en primer plano bueno, y acá podemos verlo... también en su modo robot o sea, acá también podemos verlo... casi completo bueno, y... bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que a mí fuera chao